En Colombia, el Senado está instando al presidente Petro a que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Sí, claramente sigue la conmoción después de las elecciones del 28 de julio pasado que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Y ahora el Senado colombiano aprobó una proposición en la que insta a Petro a reconocer públicamente a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela que se celebraron el 28 de julio. El documento avalado por 48 votos insta a Petro a reconocer públicamente a los verdaderos ganadores de dicho proceso electoral que no corresponden al régimen actual de Nicolás Maduro. La proposición dice, es de conocimiento público que las elecciones en Venezuela han sido objeto de denuncias por fraude, intimidación y represión de la oposición. Ante esto es imperativo que el gobierno de Colombia adopte una postura clara y firme en favor de la democracia, alineándose con los países que ya han rechazado los resultados fraudulentos. Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral con base en unos resultados que aún se desconocen de forma, bueno, desagregada. ¡Gracias por ver el video!